El Banco Popular y de Desarrollo Comunal pone a disposición de sus clientes el servicio punto BP. Para acercarnos a las familias, acercarnos a las empresas, acercarnos a las personas y que puedan en ese punto específico, que le llamamos punto BP, poder hacer esas transacciones y accesar esos servicios. Cada día son más los comercios afiliados que brindan la oportunidad a las personas para que realicen distintas gestiones, sin hacer largos viajes y en cuestión de minutos. En este momento estamos ofreciendo el servicio de pago de tarjetas, tarjetas de crédito, pagos de préstamos, que es muy común, depósitos a sus cuentas, y muy pronto estamos incorporando lo que es pagos de servicios públicos. En este momento, más de 20 puntos BP están a disposición de las personas en zonas como San Isidro del General, La Amistad, Barú, Buenos Aires y Quepos. Y al mismo tiempo, esto se convierte en una gran oportunidad para los comercios. Aquí ya hemos ido incorporando puntos específicos, aquí en el centro, y estamos tratando, por ejemplo, de ir a abastecedores, a pulperías. La idea es que ellos vayan visitando lugares estratégicos. Los mismos clientes nos decían, un de estos me llamó una señora en la zona de Platanares, que por la distancia, entonces ya estamos visitando a abastecedores en la zona de Platanares para ofrecerles el servicio, para indicarles que no es un servicio gratis, se les va a pagar, porque cada transacción se paga alrededor de 350 colones, digamos, al negocio afiliado. Una ganancia, entre comillas, un trabajo que va a hacer y va a ganar por eso. Y nos vamos acercando, aquí en el centro ya tenemos capturas de varios puntos que estamos determinando y afiliando. En el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, recalcaron que el beneficio más importante es para los clientes. El beneficio para el cliente fundamental aquí es que pueda estar más cerca de poder hacer sus transacciones, de lo que podría estar hoy. Por eso ponía el ejemplo de la amistad, por ejemplo, San Carlos o Tejivalle, que a veces por buses, por condiciones, por lo que sea, pues ahí tienen que ir a pagar un préstamo. Y algunas personas, por eso uno le ofrece el tema de la página, el tema del app, pero dicen, no, yo quiero hacerlo presencialmente y que me guarde el recibo. Entonces, pues va al negocio de la comunidad, o Rivas, no sé, va al negocito de la comunidad, ejecuta el pago del préstamo, le dan el recibo y inmediatamente pues no tiene que hacer un traslado. Y el costo es el mismo, o sea, no es que va a pagar ninguna comisión, nada, hace exactamente lo mismo. Más bien el banco lo que hace es reconocerle al negocio, al negocio que ejecutó la transacción, esos 350 colones por lo que hizo, pero el cliente no tiene que pagar nada extra, eso para tenerlo bien claro. La seguridad para comercios y clientes está garantizada con este servicio de Punto BP. 100% seguro porque ya esto es un proceso de afiliación que el banco hace con el negocio, ¿verdad? Ese cliente se afilia al banco, se le abre una cuenta, cumple con todo. Y inmediatamente lo que va a ir es usar una interfase para hacer el ejercicio del cobro, del préstamo, pagar la tarjeta o recibir la plata para el depósito, o pronto el tema de pago de servicios públicos, inmediatamente. Y además va a estar identificado, eso es muy importante. El punto se identifica con un rótulo que dice Punto BP, en color naranja, con la inscripción del banco. Eso para que también tenga garantía de que es cierto lugar donde está llegando. En Pérez Celedón tienen habilitado el teléfono 8706-8324, como conexión para que los comercios se enlacen con esta alternativa que brinda el Banco Popular. Les vamos a poner pronto en las redes sociales y en todos los mecanismos que tenemos para esto, los puntos ubicados en cada cantón, digamos, porque no estamos en Pérez Celedón, habrá otros que están más allá, como en Corredores, en la zona de Quepos, Punta Arenas, Guanacaste, los puntos que ya vamos afiliando. Inclusive a algunos clientes que llegan ya les estamos dando los puntos y los datos que deben llevar, por ejemplo, para pagar una transacción. Esto es lo primero, digamos, para que entonces motivarse a que los usen. Y dos, para los negocios, insisto, muchos de ellos son microempresarios o microempresarias, que también se afilien, ¿verdad? Porque les da primero un ingreso extra al negocio. Y dos, harían que más gente les llegue a su propio negocio. Recuerde unos sencillos requisitos. Estar vinculado como cliente físico o jurídico al Banco Popular e inscrito según el tipo de régimen tradicional simplificado o exonerado. Tener un celular de la plataforma Android o Apple que permita la descarga de la app del punto BP. Tener disponible el servicio de Internet en su teléfono, tablet o computadora. Llevar una capacitación del uso de la plataforma. Y algunos trámites de gestión interna con el banco para que pueda usar el servicio y otros elementos publicitarios. Ya lo sabe, ingrese al mundo del punto BP del Banco Popular.